Báilame Música Y te miran así, irradiando calor, déjate ese ritual de amor, no Maneo, muestre loco a cualquiera, traes la rumba en tus caderas, puros amor Ya no aguanto, este deseo es que en la carne me obliga, yo daría mi vida solo por ti Entredarme de tu cuerpo y tus labios invadir Ni siquiera un momento Se lo todo en tu sentir Te bailas suelta, te pierdas Todos quieren verte bailar Duermos sur, encenden los sueños Provocan ganas de amar Quédate mucho más También de tu veneno me das Encontrarse con ti Entrenado en tu olor Has tenido esclavo de amor Tu veneno vuelve loco a cualquiera Traes la rumba de tus caderas Muro sabor Ya no aguanto este deseo Es que la tarde me obliga Yo daría mi vida solo por ti Entredarme de tu cuerpo y tus labios invadir Ni siquiera un momento Serlo todo en tu sentir Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!